San Roque González de Santa Cruz San Roque González de Santa Cruz es para nosotros modelo y ejemplo de un camino de santidad. Hoy escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, 16, 19 y luego del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicar al evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el evangelio renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia a fin de poder participar de sus bienes. Qué lindo, queridos hermanos, lo que hoy San Pablo nos está diciendo a través de esta carta que le está escribiendo a los cristianos de Corinto. La fuerza del evangelio. Hay de mí si no predicara el evangelio. Hay de mí si no anunciara a Jesucristo. Si yo estoy haciendo simplemente como un funcionario, evidentemente que esto necesitaría ser pagado por el trabajo que estoy haciendo. Pero después sigue reflexionando y dice, ¿y cuál será entonces esta recompensa? Y predicar gratuitamente el evangelio renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Es decir, la palabra de Dios que ha llegado a mi corazón y entonces ahora la entiendo, que tengo la misión de dar a conocer la buena noticia. Hay de mí si no evangelizar. Solamente podemos hacerlo si lo sentimos como misión y si estamos verdaderamente convencidos y llenos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San Roque González de Santa Cruz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.